Pues estas extorsiones constantes que ha sufrido la Casa Real, a partir de ahí podemos entender muchas cosas, podemos entender por ejemplo lo que pasó en el 11M, podríamos entender ese tripartito cuando dijo que hablando se entiende la gente y esas extorsiones pueden que se estén haciendo en estos momentos a la Casa Real, que el Partido Socialista y toda esta metamafia de la que habla el caso Royola tenga condicionada la Casa Real y no pueda actuar como quisiera porque hay algo que les paraliza. Pues Jesús Ángel, a mí no me extrañaría la verdad, está comprobado que el funcionamiento del Partido Socialista por lo que denuncia el expediente Royola presuntamente ha sido simple así, entonces no me extrañaría nada que todo esto siguiera pasando ahora. La pena es que es una información muy actual y dudo mucho que la familia Royola pueda haberse hecho con ella ya, pero lo cierto es que la forma de comportarse de Pedro Sánchez, la forma de comportarse el rey cada vez que Pedro Sánchez se mueve un dedo, eso quiere decir que ahí no hay mucha independencia por parte de la Casa Real con respecto al gobierno. Y recordemos que la Casa Real podía haber hecho muchas más cosas, por ejemplo en el indulto, y no las hizo haber retrasado el indulto, no tiene por qué firmar todo lo que firmó. Y recordemos que la Casa Real en estos momentos también ha firmado, el rey, perdón, también ha firmado dos estados de alarma ilegales. Ahora mismo el decreto de estado de alarma ilegal ha sido declarado inconstitucional, pero también está refrendado por el rey. Quiero decir, no hay nadie ahí que aconseje legalmente al rey sobre lo que se está haciendo. Entonces da mucho que pensar viendo la trayectoria anterior, por supuesto.